Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Gracias, de corazón, muchas gracias a todos ustedes que han hecho posible que hoy esté aquí. Gracias a mi partido, el Revolucionario Institucional, que me ha tomado en cuenta y me brinda hoy la mejor oportunidad de mi vida política. Quiero agradecer a los representantes de los sectores y organizaciones de nuestro partido aquí en el municipio, porque con su entrega y trabajo mantienen vivo al priismo de esta noble tierra. En el monte tenemos una militancia priista activa, entusiasta y participativa. Aquí están las mujeres, que son las más aguerridas y sencillas. Aquí está la militancia de los jóvenes, que con su vitalidad y optimismo, trabajo y vocación para hacer producir la tierra, ustedes son el sector que motiva la búsqueda de la justicia social que dignifica al PRI. Aquí están las militancia representadas en las clases populares, que con el trabajo cotidiano, impulsan el desarrollo económico de esta región de Tamaulipas. Saludo con el respeto y admiración a los ex dirigentes municipales de mi partido, a los expresidentes municipales. Ellos son la experiencia que le han dado sustento al priismo en el monte. Y sus gobiernos han transformado el rostro de nuestra querida ciudad. Mi gratitud a todos ustedes y desde hoy, como militantes, les pido su apoyo, su consejo, su comprensión. Les iré a buscar cada vez que sea necesario para que me orienten y apoyen con su experiencia. De verdad, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Hay que decirlo fuerte para que escuche la militancia en todo el municipio y en todo Tamaulipas. Los PRIistas no detenemos a los retos. Y menciono dos claros ejemplos. Desde el gobierno municipal, mi amigo Pablo Alberto González León, ejerce un gobierno responsable, respetuoso y justo, cercado a la gente. Desde aquí, nuestro reconocimiento a un hombre que ha sabido hacer frente a las situaciones adversas, que ha asomado las fortalezas de Tamaulipas para avanzar en el desarrollo de nuestras regiones. Valoramos el trabajo y la entrega de nuestro amigo, el señor gobernador Egilio Torre Cantú. Desde aquí, reconocemos su razgo. Amigas y amigos PRIistas, quiero confesarles algo que a lo mejor ustedes ya lo saben. Y hoy lo quiero ratificar. Soy orgullosamente PRIista. Soy orgullosamente PRIista. Porque desde mi comunidad ya crecimos en PRI. Comprendo el compromiso de pertenecer al PRI. Entiendo y valoro el ser PRIista, porque lo llevo como tatuaje en la piel, muy dentro de mí. Y lo llevo con firmeza. Soy PRIista por formación, por vocación y por convicción. Porque mira en mi ser el espíritu PRIista que me inspira lealtad, compromiso y entrega. Soy el hombre abierto al diálogo. Que sabe el significado de la palabra unidad. Que sabe que trabajando en equipo podemos vencer cualquier adversidad o reto, por mayor que es que sea. Por ello estimo, valoro y reconozco el trabajo, el liderazgo, la humildad y la sensibilidad política de mi amiga y amigos. Rosana de la Cora de Pena. Rosana de la Cora de Pena. Monoceso Portales Martínez. José Luis Castellanos González. Elías López Reyes. Gracias por acompañarme, su presencia fortalece mi aspiración. Revitaliza a nuestro partido. Pero sobre todo, su presencia es sinónimo de unidad. En la unidad, todos tenemos un espacio, al igual que en el PRI, todos cabemos y tenemos una tarea que cumplir. En la unidad, todo. Todo es posible. Ustedes me conocen, siempre procuro y busco el acuerdo. El convencer por medio del diálogo, con argumentos y razones, con mente abierta, para reconocer cuando no se tiene la razón como causa. Compañeras y compañeros de partido, hoy acudo ante la Comisión Municipal de Procesos Internos de mi partido, a cumplir con la convocatoria para ser el precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal del Mente. Lo hago consciente de la responsabilidad que ello implica. Con seriedad y compromiso, cumpliendo puntualmente lo establecido por la convocatoria, contento porque sé que no estoy solo. Cuento con el apoyo de todos ustedes. Que mi familia ya ha sido mi mayor fortaleza. Hoy vemos el primer paso en el proceso democrático para mejorar nuestro municipio. Hoy vemos el primer paso para sumarnos al proyecto político de engrandecer a Tamaulipas. Que en Tamaulipas lidera nuestro amigo Baltasar Hinojosa Ochoa. Y desde aquí le hacemos un fuerte abrazo a un saludo. Hoy también damos el primer paso para apoyarlo a la realización de los cambios estructurales que promueve desde la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Estudiar el dictamen de procedencia sobre mi candidatura para ir al encuentro con la militancia en busca de su apoyo para convertirme en subcandidato y estar en posibilidades de realizar compromisos con cada uno de los habitantes del Mente. Con sus hombres y mujeres, con sus niñas y niñas, con jóvenes y adultos mayores, pondré toda mi capacidad, mi experiencia y conocimiento al servicio de los habitantes de mi tierra. Que mi trabajo sea orgullo de mi familia y de mi partido, el revolucionario institucional. Ese es mi compromiso, porque juntos hacemos más.